Bueno, me queda un duelo tabernario amistoso y se acabaron los duelos amistosos y empezará lo fuerte, emboscada del escorpión sacroseo, este es electro, esto ya no me gusta, eh Si es electro veremos si Kekin le puede hacer daño o no, es una duda que de momento tengo Voy a sacrificar esas cartas, hostia, mira justo me han salido las dos cartas que siempre me gusta que salgan y encima dos veces, tío, es increíble esto Tengo miedo, no sé, hostia, los dados han sido lamentables, eso hay que decirlo, tío, pero con todas las letras, madre de dios Un poco rata ahí el juego, yo mi duda es si con Kekin les voy a hacer daño, es la única duda que tengo, cuando sepa eso me puedo quedar más tranquilo o me pondré más nervioso Vale, el objetivo, es que el juego es tan cabrón que me obliga a quemar cartas, tío Es lamentable, o sea, es muy lamentable el tema de los dados, empezamos como el culo, eh, a nivel de... de dados Esa carta, uff, últimamente las estoy viendo mucho y no sé, no me gustan, eh Vale, no sé, o sea, creo una carta en la pila mía, ¿qué cojones? A ver Vale, eh, no sé quién empieza, porque no me he fijado quién ha acabado antes la ronda, pero... Hostia ¿Qué, qué, qué pasa? Madre mía Dime que me toca a mí, al menos, por favor Vale, menos mal Estoy viendo cosas que no me gustan Veo mucho movimiento Dados, piro y electro, por favor Pfff, el juego se está poniendo como una auténtica mierda, tío Es imposible, no puedo... Voy a dejar, voy a tener que sacrificar a Xiangling, tío Voy a sacrificar a... Es que no puedo hacer ni la ulti de... o sea, ni el ataque más fuerte de Kekin, tío Madre, tío, en este combate las cartas no me están ayudando en nada, tío Se puede ir a tomar por culo, eh O sea, así de claro Y de gratis No me ha matado, pues mira Es que tengo que cambiar, es que no puedo ni atacar Voy a poner a Kolei Aquí Kekin no tiene nada que hacer Bueno, vamos a matar a una, por lo menos Pfff, me duele, tío No aprovechamos la ulti de Xiangling Porque el puto juego en las dos rondas No me ha puesto ni unos dados buenos, tío Ni uno Ya no tengo ni cartas para quemar Ha sido lamentable, eh Muy, muy lamentable No, no, finaliza, anda Finaliza que me tienes contento, cerdo Muy lamentable el juego Muy lamentable Se está poniendo guarro Por motivos desconocidos Se está poniendo guarro Como me ponga guarro yo Verás tú como me censura YouTube A ver Ya está, ¿no? A ver qué pasa con los dados Tengo hasta curiosidad No quiero dados, piro Quiero dados o electro O dendro Es que yo creo que el juego me escucha Yo creo que el juego Hay que engañarle al juego Voy a usar la ulti de Kolei Indudablemente Ahí pierdo vida, ¿por qué? Hay algo que me hace perder vida Pero no sé qué es, tío Algo del Del enemigo seguro Pero no sé qué es Algo que me habrá puesto Pero no me he fijado Bueno, da lo mismo Hostia Eh, Kekin Eh, hay que acabar con esto ya Kekin Hay que acabar con esto ya Por favor Perfecto, señores Hemos ganado Duel amistoso hecho No hemos tardado nada, la verdad Y por lo menos Solo han matado a una Así que Todos los objetivos conseguidos Importante Tenemos la carta del escorpión sacróseo Hombre El diseño está muy guapo Pero ya no quiero saber nada más de ti Hasta dentro de un ratazo Quedarán los duelos serios, señores Pero bueno, de momento Lo que son los duelos amistosos ya Hechos La carta del escorpión es de un ratazo Los duelos amistosos ya